Saludos con Arrimón incluido en el Disparatrufas para Alberto Guevara, hasta Río Bravo, Tamaulipas. Dos hermanos Rodríguez hasta La Chona, Jalisco. Gustavo Bautista y su quinto intento hasta Ciudad Menosa, Veracruz. Daniel Guzmán hasta Mazatlán, Sinaloa. Ángel Pérez hasta Ciudad de México. Alcimi en el Estado de México. Carlos RLS hasta Jalapa, Veracruz. Felipe Guerrero hasta Tijuana. Armando Oaxaca hasta Tlisco. Juan Carlos hasta Naucalpan. Marco Antonio y a la familia León Flores hasta Chiapas y Alonso. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada, les mando un fuerte mordisco en la famosa caja negra. Simplemente en el fútbol mexicano hay maderas que no agarran barniz. Otros simplemente terminan en la ignominia del fútbol y solo quedarán en el recuerdo de lo que pudieron ser y que nunca fueron. Así ha habido muchos entes futbolísticos que se han echado a perder desde que la fama los ha arropado sin contemplación. Y en la generación de futbolistas Sub-17 en 2011 no fue la excepción. La historia de Jonathan Espiricueta es una de ellas. Pocos se han atrevido a hablar de este personaje que sus mejores momentos en su carrera futbolística los vivió cuando este tenía 16 años. Luego de conseguir el campeonato del mundo Sub-17 donde tuvo épicas actuaciones, todos los medios de México hablaban maravillas de este mediocampista Reggio Montano quien manejaba los hilos de esa selección. Su calidad era notable, pero parece ser que el exceso de fama, las malas decisiones y la indiferencia de personajes abstractos como el Tuca Ferretti acabaron con el crecimiento de su carrera a tal grado de marginarlo por mucho tiempo de las canchas. Con un sueño europeo truncado, hoy este jugador solo vive del recuerdo y de lo que pudo haber hecho. Desgraciadamente para él, su historia ha quedado en el olvido siendo un total desperdicio. Pero, ¿qué hubiera pasado si se hubiera juntado con las personas correctas al inicio de su carrera? Es por eso que hoy te presento la gran desgracia que truncó la carrera de Jonathan Espiricueta. Muy oxidados están aquellos recuerdos de lo que pudo ser este jugador. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. ¿Se ha preguntado usted cómo echar a perder a un jugador que viene en ascenso en el fútbol profesional? Bueno, pues si no lo sabe, esta es la historia. Aunque digamos que no solo factores externos acabaron con el crecimiento de Espiricueta. Dentro de esta historia hay aspectos oscuros que abonaron al fracaso de este jugador. Desde muy chico, este espécimen mostraba pinceladas de ser un jugador diferente. Digamos que tenía una forma de juego en la media cancha como pocos. El control de balón, la mira telescópica y sobre todo, el buen toque de pelota eran sus mejores cartas de presentación. Antes de que se conformara la selección sub-17 en el 2011, nuestro amigo Orejas de Ratón ya brillaba en los infantiles y en los juveniles de Tigres. Equipo que lo acogería y lo llevaría por un interesante camino de preparación. Espiricueta viene de una familia conformada por su papá, quien se desempeña como taquero en el Parque Industrial Escobedo, y su mamá, Doña Juanita, que en su momento en una entrevista lo troleó sin querer queriendo cuando dijo que a su hijo le gustaban los huevos con chorizo porque era bien juguetón. La verdad, no sé si lo estaba albureando. El punto es que es un chico que venía desde abajo en el barrio y que además lleva tatuados los colores de Tigres desde los 4 años cuando su papá lo metió en esa escuelita. Desde ahí, el hijo prodigio de una familia humilde tendría en sus pies la solución para ayudar a sus papás, quienes le dieron todas las confianzas para que éste hiciera lo que más le gusta, jugar al fútbol. A diferencia de otros futbolistas que han tenido todo un aparato mediático detrás y también las palancas, la verdad, Espiricueta es de los pocos que se consideran que llegaron a primera gracias al talento. Cuando éste tenía 14 años, ya se podía ver el talento de este chico que tenía en la media cancha. El haber jugado con muchachos más grandes que él le habían dejado una enseñanza, no arrugarse y luchar. Muchas veces terminaba haciendo dos o tres goles por juego, además de ser uno de los que recibían siempre la pelota en la media. Sabía comandar a sus compañeros y sobre todo, tenía una pegada impresionante. Eso le valió ser seleccionado Nacional Sub-17 en 2010 y acoplarse muy bien a un puñado de jugadores con excesivos sueños bajo sus botines. Hasta aquí, parecía que la carrera de Jonathan Espiricueta despuntaría. De hecho, eso pasó. Se llegó el Mundial Sub-17 en 2011 en México y con él, los nuevos bríos de una afición mexicana que regalaría buenas entradas en términos generales en esa justa. Dentro de esa oncena ya se empezaban a ver jugadores interesantes como Julio Gómez, Carlos Fierro, el mismo Espiricueta, Marco Bueno, el Pollo Briseño, entre otros. Estos jugadores comandados por el Potro Gutiérrez buscaban emular lo que seis años antes el conjunto nacional de los Vela, Moreno, Dos Santos habían conseguido el título internacional. La prensa, los medios, todos hablaban bien de estos chavos a tal grado de agrandar los demás. La ópera prima de Espiricueta se dio en las semifinales ante Alemania en el TSM, donde de manera cardíaca, México le dio la vuelta al partido y terminó por ganarlo. Con una soberbia actuación de la momia Gómez y una epopeya de nuestro Dumbo Loco, quien anotaría un golazo monumental, el olímpico y el más recordado. La epopeya se estaba consumando, México volvía a tener 11 jugadores en quien creer y en quien confiar. Su carrera estaba en un ascenso exponencial, absolutamente todo México tenía en la mira al equipo nacional. La final ante Uruguay fue la cereza del pastel, ante más de 80 mil almas se coronaba campeón del equipo mexicano y Espiricueta sería el ganador del balón de plata por la extraordinaria fase final que había tenido. Y el cómo se había tirado el equipo al hombro en los momentos más importantes. Jonathan dominó la media cancha, puso balones a los espacios, vaya, era un trabuco pasando las pelotas. Era la nueva joya de Tigres, quien podía presumir que el hijo de un taquero allá en Escobedo, era quien millones de ojos estaban ansiosos de ver por crear fútbol. A Johnny le comparaban con varios futbolistas, muchos decían que era el nuevo Giovanni dos Santos, otros decían que no tenía comparación. El chiste es que el joven mediocampista estaba viviendo sus mejores momentos sin saberlo. Tras el campeonato del 2011, rápidamente los medios pedían una oportunidad para él en los Tigres. Y tal fue la presión que el asesino de juventudes mexicanas, alias el Tuca Ferretti, le dijo que lo registraría en el primer equipo, pero que le dejarían claro que no le iba a tomar en cuenta en ningún partido por el simple hecho de que tenía 16 años y estaba muy verde. Con esa mentalidad para muchos un tanto mediocre e injusta, de parte del Tuca, Espericueta aguantó vara con tal de estar en primera y tomar más experiencia. Claro, después de ser campeón del mundo, lo mínimo que te pueden dar es una oportunidad para mostrarte, pero si de inicio te dicen, sabes qué, te voy a llevar pero te aviso que no vas a jugar, el gran momento anímico se rompe. Es como solo dar alas de a gratis sabiendo que en la vida vas a probar minutos en el primer equipo. Aún así, este jugador fue disciplinado en ese momento sabiendo que el Tuca no se le debía cuestionar. Quizá esa fue la primera mala decisión que sepultó el crecimiento de su carrera, porque al final cada jugador decide qué hacer y qué no hacer. Para Espericueta era arriesgarse y mostrarse o retirarse y buscar nuevos horizontes. Al final, nada de eso fue fructífero para él y para su carrera. Pareciera que la sentencia del Tuca Ferretti con el chico de 16 años era real. Aunque estaba decidido a demostrar sus cualidades, el dios de San Nicolás simplemente lo dejó en el limbo. De 2011 hasta el clausura 2015, este mediocampista fue borrado prácticamente del primer equipo. Durante ese lapso, se la pasó jugando en las inferiores, Sub-20 y Sub-22, donde mostró sus buenos dotes pero el argumento de siempre era el mismo. Le faltaba madurar. Así, se la pasó durante cuatro años queriendo ganarse un lugar cuando menos en la banca con el equipo felino. Pero mientras el Tuca estuviera ahí, sus chances eran nulas. Y poco a poco, sus ganas de jugar al fútbol se iban diluyendo. Pero, ¿cómo es posible que un campeón del mundo no tenga los minutos necesarios en un equipo como Tigres? Las críticas hacia el técnico eran puntuales y muy bravas hasta que empezaron a darse los resultados, los títulos y el buen funcionamiento del equipo. Eso hizo quedar en el olvido espericueta, terminando como un solo triste jugador Sub-22 que le faltaba madurar y que se quedaría ahí, en el lamento de la mediocridad. Esos cuatro años que pasó, quien fuera el chico maravilla del 2011 y una joya que terminó siendo una bisutería barata. Fueron totalmente de pesadilla, porque a pesar de no tener minutos en Tigres, la misma directiva tampoco lo quería soltar. Por cierto, en el mismo 2011, el extinto Jorge Vergara había dicho que si Tigres no quería al chavo, que se lo mandaran, algo que solo fue visto en la directiva felina como un buen chiste. Aún así, el mediocampista siguió jugando a los juveniles y ganando torneos, dando buenas actuaciones, pero seguía verde para el Tuca. También siguió siendo seleccionado y ganó algunas competiciones como el Campeonato Sub-20 de la CONCACAF, el Mundial Sub-20 en Turquía, donde se quedaría en octavos. Ganaría a los centroamericanos en el 2014 y se colgaría la medalla de plata en los Panamericanos del 2015. También jugaría el Torneo Esperanzas de Tulón en 2013, 2014 y 2015. Jonathan Espericueta solo sería una esperanza. Sin embargo, por allá del 2014, sería prestado al Villarreal B. En esos entonces tenía 19 años de edad y lucía un tanto desesperado. Se dice que ese cambio fue más que nada para darle salida a un jugador que estaba en la angustia por jugar y de parte de Tigres ese sería su regalo para que no se pusiera triste. En esos años se decía también que el Barcelona lo andaba buscando y que el Chicharito lo había recomendado al Manchester United, pero todo solamente fue un rumor. A este jugador nadie lo quería y Tigres no deseaba soltarlo. Era como una especie de arraigo futbolístico que le estaba pegando duro al chico. Pero, ¿qué había hecho nuestro orejas de ratón para recibir tantos golpes? Algunos dicen que era un tanto indisciplinado y que años atrás había tenido una serie de dimes y diretes con el Tuca. Ninguno de los dos lo aceptó. Su estancia en España solo se dio para jugar nueve partidos y anotar un solo gol. Fue así que para el 2015 Espericueta regresó a Tigres y por fin debutó en un juego ante Toluca en el clausura de ese año. Pero su suerte estaba echada en las reservas donde sería un referente. Espericueta solamente sumó 160 minutos con los Tigres en liga jugando Libertadores, Copa MX y algunos partidos en Conca Champions. Su triste realidad era condenarse a jugar en el inframundo del olvido. Sin embargo, para el 2017 el Atlético San Luis se lo llevaría a préstamo para jugar en el ascenso. Recién, el Atlético de Madrid andaba sosteniendo una franquicia en la capital potosina. Y Espericueta mostró buenos dotes. Ahí jugó 28 partidos anotando dos tantos. Para el 2018 regresó a la primera división para jugar con el Puebla, donde llegó a préstamo y con opción a compra. Y donde ha tenido cierta regularidad siendo en el 2019 cuando fue por fin adquirido por la franja, aunque su realidad dicta otra cosa. Con los poblanos ha jugado muy poco, inclusive no ha terminado algunos encuentros y ha sido criticado. Sin embargo, quizá esa baja de juego pueda explicarse con todo el viacrucis que ha tenido para recorrer durante su carrera. Estar secuestrado por un club sin las chances necesarias para despegar poco a poco va golpeando el estado anímico en un futbolista. El querer salir pero no poder hacerlo porque ese equipo no te quiere vender. El técnico tampoco te quiere. En pocas palabras, eres un apestado pero estás ahí porque ellos son dueños de ti. Esa es una de las cosas más horrendas para un futbolista. A eso se le suma que la misma afición de Tigres casi siempre se han mofado de su destino. Un jugador que no tuvo oportunidades necesarias. Algunos dicen que es un jugador que no dio el ancho y que no era para primera. Otros creen que las personas en las que confió lo echaron a perder y le destruyeron su carrera. Lo cierto es que por ahora Jonathan Espericueta a sus ya casi 26 años de edad es el triste ejemplo de un futbolista demacrado por los expertos del fútbol. Disociado mentalmente, muy lejos han quedado aquellos destellos de buen futbolista en la media cancha que tenía la onza para manejar los tiempos y el buen disparo de media distancia. Víctima y cómplice de las malas decisiones y de personajes anticantera como el Tuca o como su representante, Matías Bunge, quien ha comido gracias a sus desgracias. Y a una trayectoria tan desgastada de una joya malbaratada, de una promesa que nunca fue y nunca será. Es por eso que yo te pregunto, ¿el fracaso de Jonathan Espericueta es culpa del Tuca Ferretti? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.